Bienvenidos a DotTed. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con un GitLot como el siguiente? Más de las que os gustaría, ¿verdad? Los desarrolladores tenemos tendencia a volvernos vagos y a no dedicarles mucho esfuerzo a las cosas que no consideramos importantes. Sin embargo, si utilizamos este tipo de cómics indescifrables, resulta imposible entender lo que está ocurriendo en nuestros repositorios y además dificulta mucho el trabajo en equipo. Mantener un GitLot limpio y conciso es muy importante, pero ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo podemos obligarnos a escribir cómics mejores, más limpios, más semánticos, que podamos entender con un simple vistazo? Pues para eso tenemos la herramienta commit link, que se ha convertido en la herramienta de facto para hacer linting en los cómics. En este tutorial aprenderemos a instalar commit link junto con Haski, el cual nos va a permitir gestionar de manera sencilla los cuts de Git. Así que ¡comencemos! Coment link es una herramienta de linting para cómics que nos obliga a escribir cómics que cumplen una serie de requisitos. Coment link utiliza las convenciones de la industria a la hora de declarar un mensaje de cómic. Si intentamos hacer un cómic que no siga la convención que hayamos elegido, éste fallará. Comenzamos inicializando nuestro proyecto de node usando npm con la opción "-sir", para que se genere automáticamente el fichero package.json. A continuación, solo vamos a necesitar instalar el CLI del mismo y la configuración de convenciones usando npm. Esto lo podemos hacer siendo npm i-t arroba commit link barra y las diferentes opciones. Una vez instalado, tenemos dos opciones para indicarle a commit link que utilice las reglas que acabamos de instalar. Y en nuestro caso, vamos a crear el fichero commit link.conf.js. Mientras se instalan los paquetes, podemos ver en el report de GitHub algunas de las convenciones disponibles. En este vídeo, lo que vamos a hacer es utilizar la especificación de cómics convencionales. Así que, creamos el fichero commit link.conf.js en la raíz de la aplicación, usando el comando touch. Y lo único que tenemos que hacer es editar este fichero, indicándole que queremos exportar las reglas de config-conversional tal y como estamos mostrando. Y eso es todo. Ya tenemos commit link configurado. Así de sencillo. Tenemos que saber que git, además, nos proporciona una funcional genial llamada los codes. Estos podemos utilizarlos para ejecutar funciones antes o después de eventos de git. Como queremos que commit link verifique nuestros mensajes de commit, podemos utilizar el hud commit-msg que se ejecuta justo cada vez que intentamos añadir un mensaje. Si el mensaje no sigue la convención, commit link lanzará un error y tendremos que intentarlo otra vez. Esto lo podemos conseguir haciendo uso de un paquete llamado husky, el cual podemos instalar en nuestro depositorio simplemente haciendo uso de npx husky install. Fijaros que en nuestro caso nos estáis informando que no tenemos un repositorio de git y por tanto no podemos instalar husky. Pues inicializamos en nuestro proyecto el repositorio git. Simplemente tenemos que hacer git init. Y ahora volvemos a intentar instalar husky y podemos ver cómo nos informa que los hud de git han sido instalados satisfactoriamente. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es configurar el git hud relacionado con el mensaje del commit. Para ello le indicamos a husky que queremos agregar un nuevo hook y esto lo hacemos con npx husky add. Y a continuación indicamos que el git hud se almacenará en el directorio oculto .husky y en el fichero comic-msg. A continuación y entre comillas le vamos a indicar que queremos que se dispare una vez ha introducido el mensaje de comic. En nuestro caso pues lo que queremos es que se dispare commit link y para ello lo ejecutamos con npx. No debemos olvidar la opción guión guión edit que nos permite leer el último mensaje de comic desde el fichero que le indicamos como primer parámetro. En nuestro caso usamos la variable $1 que para los que sepáis de programación de shell script corresponde al primer argumento de una función. En nuestro caso delegamos esa responsabilidad a husky que es quien ejecuta la función internamente pero el $1 representa el fichero donde se encuentran los mensajes de comic. Observar que podemos ver cómo se ha creado correctamente el hook gestionado por husky. Antes de seguir vamos a crear nuestro fichero .gitignore para ignorar todas las dependencias de nodes modules y vamos a comprobar que nuestra configuración es correcta. Ahora sí vamos a crear un comic en el cual no se satisface en la convención estándar. Fijaros que no hemos podido hacer el comic y lo que hemos encontrado son los errores asociados a nuestro mensaje. Esto es oro puesto que nos va a permitir estandarizar nuestros mensajes. En concreto vamos a necesitar indicar un tipo de comic que será lo que se introduce delante de los dos puntos. En nuestra demo vamos a definir un nuevo fit y debemos dejar un espacio entre los dos puntos y el mensaje introducido el cual pues deberá empezar con minúsculas. Esto es totalmente configurable y lo ideal es que lo adaptéis a vuestro equipo de desarrollo. Ahora sí vemos como nuestro comic se ha introducido satisfactoriamente puesto que se cumple con el estándar que hemos definido que en este caso es el estándar convencional.